Porque todo es cultura y porque somos radio, Radio Cultura. La producción de asignatura pendiente se comunica con Movistar. En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conocer nuestra gestión en GaliciaSustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Hola, soy Ramón, el playero de Acción Energy. Y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados. Y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onaccionenergy.com. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encendé tu talento. Telecom. Telecom Argentina SEA. General Horno 690 Cávacu y 3063-9453-738. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida. Renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor. Impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo. Tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís. Gota en el mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en Defensa de las Personas con Discapacidad. Asesoran el programa los doctores Paola Escarín Cide del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simonsini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Y, bueno, la verdad que esta es una semana que arranca sumamente especial, emotiva. Y que, bueno, si bien hoy vamos en algún momento del programa a estar mencionando y recordando a alguien muy especial para mí y para mi familia, como es Santiago de Estrada, que, bueno, partió el lunes a la noche, a la tardecita en realidad, y a los 88 años y de una vida plena, impresionante, toda su trayectoria, su compromiso, como padre de familia, estuvimos acompañando a sus seis hijas, nietos, bueno, toda la familia que estuvo sosteniéndolo en esta última etapa de su vida. Y esto es la huella que dejó, ¿no? Hubo una misa con, o sea, aquí hace el día de ayer en la Basílica del Pilar, y estuvimos allí presentes, bueno, muchísimas personas. Ya después les voy a contar un poco más en detalles. Entonces, reinaba el respeto, el cariño, la admiración, la tristeza, por un lado, de todos los que lo vamos a extrañar, que había estado con él hace diez días, y la melancolía, ¿no? Y también los recuerdos, la nostalgia de los recuerdos compartidos, cuando venía acá a la radio, cuando salía por teléfono en mi programa, del cual fue asesor más de diez años, desde el 1999 en adelante. Entonces, es como que uno dice, es impresionante, ¿no? Tener tantas anécdotas, pero sobre todo, esa conexión de alguien que te escucha, que tiene la palabra justa, el consejo justo, a tantas personas. Como funcionario, como hombre de fe, como padre de familia, y que bueno, nos deja ese legado, esa huella, en cada uno de los que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y también con las distintas funciones en el ámbito público que tuvo, además fue embajador en el Vaticano en dos oportunidades. Pero como es todo tan reciente, y uno necesita poder procesar y poder dedicarle tiempo a hacer un programa especial que vamos a hacer la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, aquí, en la Asignatura Pendiente, en Radio Cultura, convocando a mucha gente que estuvo presente en su vida y que dejó esa huella. Estuve con sus nietos ayer y también los invité para que escriban algo sobre qué legado les dejó como abuelo, y unifiquen un texto, lo mismo las hijas. Así que el miércoles, la semana que viene, vamos a estar dialogando con muchas personas que nos conocieron. Vamos a estar también invitando a Clara Mianovic, que fue su mano derecha como secretaria, muchísimos años, y a mucha gente que lo conoció y que descubrió la gran persona que era, lo perseverante, lo honesto, ojalá tuviese la Argentina 100 Santiago de Estradas para que pudiese arrancar y despegar este país y salir adelante. Así que, bueno, por eso mismo que decidí tomarme el tiempo como para poder prepararlo bien y para poder convocar a aquellas personas que están realmente siendo representativas, tanto de la familia, del ámbito público, del ámbito de la fe. Así que es una forma de procesar, de también darnos todos este tiempo como para canalizar este dolor, esta tristeza, y obviamente que todos los que tenemos fe y sabemos de lo grande que fue como persona lo bueno, la bondad que tenía, la generosidad que tenía, seguro tengo fe que estará en el cielo y que, bueno, desde allá no nos soltará la mano a todos los que nos tenía tanto cariño. Así que después, en un rato, ya viene el doctor Alejandro Sicardi también, que lo conoció mucho y que realmente impactó en su vida personal y profesional. Así que vamos a estar charlando un poquito del, porque no nos va a alcanzar, sino con el programa de homenaje y la semana que viene. Por otro lado, ustedes saben que dicen, bueno, hay que escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, y desde ese punto de vista uno dice, bueno, paso por la vida dejando también algo, una huella, ¿no? Todavía el libro no escribí, pero quizás algún día llegue. Pero sí está la oportunidad de plantar árboles y este sueño que tuve para poder celebrar los 25 años del programa Asignatuna Pendiente, no, de Jóvenes en Acción, realmente me dije, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, entonces vamos a celebrarlo plantando 250 árboles con 25 jóvenes líderes que son los primeros estudiantes universitarios de sus familias de distintos rincones de la Argentina que son inspiradores, que son un ejemplo de superación y que nos marcaron también el camino, han marcado la sociedad el camino de cómo salir adelante con el esfuerzo, el estudio, el trabajo, la responsabilidad, el compromiso, la superación, y también en ver cómo pueden ayudar a otros jóvenes a que salgan adelante. Así que con eso soñamos, con estos 25 jóvenes en la Argentina, soñamos plantar árboles, cada uno 10 en sus distintos rincones, salvo una excepción que hicimos con la primer plantación allí en Florencio Varela, en la Nazarena, la ONG de las hermanas de Schoenstatt, y que tienen un centro que alberga entre chicos y madres y adolescentes como 100 personas, dando apoyo escolar y tienen una huerta. Y bueno, fue el primer lugar donde decidimos plantar estos 22 árboles, pero todo este proyecto que llamamos Forestación, Educación y Valores, es imposible realizar solos, y para ese lado necesitamos unir esfuerzos, y desde ese punto de vista uno tiene que asesorarse bien, y tiene que ver cómo poder hacerlo y con quién. Y en ese caso tuve la oportunidad de poder invitar a sumarse, esto que empezó como una locura, como un sueño, a Mumi Eskenazi, y que la iniciativa, la organización que ella armó con un equipo de gente que se llama Reforestación Alimentaria, y pudiese tener la oportunidad de esto, de unir esfuerzos y de plantar juntos árboles. Así que no sé si ya está conectada, vamos a ver si se puede sumar en breve Mumi. Y bueno, plantamos 22 árboles frutales junto a ella en la Nazarena, liderado en la actividad por Nicolás Monzón, nuestro gran joven en acción, que bueno, es un ejemplo también de superación. Él quedó entre los top 10 del mundo en el 2022, desde este premio que otorga el Global Student Prize, la Fundación Barkey. y bueno, con mucha emoción tenemos la alegría de saber que estos 22 árboles que se plantaron están posibilitando que se den frutos y bueno, pueden ayudar a alimentar también a muchos de los chicos que están yendo allí a estudiar, a aprender, a capacitarse. Así que, bueno, por eso les digo que no se pueden hacer las cosas solos y en esta unión de esfuerzos, como les decía, con Mumi Eskenazi, soñamos arrancar este proyecto de reforestación alimentaria realmente con todo el corazón y bueno, golpeando puertas, ayudando a que comprendan todos la importancia de plantar árboles frutales y que ayuden realmente en este sentido a dar un alimento saludable, pero además que tenga un fin educativo, ¿no? Y bueno, me parece que ahora ya llegó el doctor Alejandro Sicardi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ya después vamos a hablar de Santiago. Yo estuve dando un adelanto a los oyentes un poquito al comienzo del programa hasta que llegaras, pero eso lo vamos a dejar para el bloque final. Ahora ya nos vamos a adentrar en una entrevista con Mumi Eskenazi, que bueno, ¿qué es esas mujeres también? Luchadoras, que persevera, que toca puertas, que se les dice, no, bueno, va plan A, plan B, plan C, y que tiene una misión que se ha propuesto en esta vida tan noble y tan importante que merece todo el apoyo. Mumi, nos estás escuchando, Carmen Sicardi te habla desde el programa Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Carmen? Sí, ahí te estaba escuchando. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación siempre. Y, no, por supuesto que están las puertas abiertas acá en los estudios de la radio. Sabemos que no podías venir, pero bueno, al menos esta conexión nos permite poder comunicarnos y que los oyentes también conozcan, ¿no? Esta frase de plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, es como que a veces parece, suena cliché, pero qué mejor que poder plantar y plantar árboles frutales y que den alimento, o sea, no solamente sombras, sino que den alimento, y es algo tan fantástico. No, y con el tema de la deforestación que está habiendo, sobre todo en Brasil, y que es como una conciencia ecológica, ¿no?, de lo que implica tal a tala de árboles, se rompe el ciclo automáticamente biológico que tiene la naturaleza, y creo que es tan importante plantar, ¿no?, porque mucha gente se ocupa de talar árboles y pocos de plantar. Tal cual. Es una forma de, no solamente mantener la biología y la naturaleza para que cumpla su ciclo. Ahí está. Bueno, ahí está el doctor Alejandro Sicari junto con nosotros, Mumí. ¿Qué tal, Mumí? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto. No los veo, pero bueno, los escucho. Bueno, ahí vamos a ver si puede llegar el operador técnico, ayudarnos para que nos puedas ver. Ahora vamos a ver. Pero bueno, mientras, imagínate que hay oyentes que no tienen ni idea de qué es la organización reforestación alimentaria, cuándo surgió y por qué surgió. Bueno, acá, reforestación alimentaria, que nosotros, como es muy larga, le decimos REA, y aparte, bueno, como que es un juego de palabras que es interesante, ¿no? Ahí REA surgió en plena pandemia, ahí con un grupo de personas que, bueno, que teníamos como la necesidad y las ganas de poder plantar como una semillita en esto de la reforestación, que como bien decían antes, la reforestación es vital en el ciclo de la tierra y en la regeneración para que todo vuelva a estar en armonía. Y un poco lo que nos planteábamos era, bueno, buenísimo, cada árbol que se plante, por más que sea uno, siempre va a tener un impacto positivo, porque es todo, es increíble cuando algo es todo beneficio, digamos, no hay manera de que no tenga beneficio plantar un árbol. Pero un poco nos, en la pandemia, en donde quedó tan expuesto, digamos, que las necesidades básicas entre la salud, digamos, porque, bueno, al haber estado todos tan en contacto con todo el tema de la salud y la enfermedad, esa era una, y la otra claramente es comer el alimento. O sea, podés prescindir de ropa, poder prescindir de objetos, podés prescindir de un montón de cosas, pero de lo que no podés realmente prescindir es de la comida, del alimento. Entonces, ahí dijimos, bueno, reforestemos, pero reforestemos con alimento, que es como que tiene un doble plus, porque por un lado es un árbol, y todos los beneficios que ustedes nombraron de los árboles, plus alimento. Que en estos momentos en donde, bueno, digamos, el alimento en muchos de los, de espacios en donde nosotros reforestamos, que reforestamos en merenderos, hogares infantiles y escuelas primarias y secundarias. Trabajamos siempre, nuestro, nuestro trabajo está orientado a la niñez y a la adolescencia, en todos estos lugares donde muchos viven, o bueno, muchos pasan mucha parte de su tiempo. Entonces, el proyecto, nosotros somos una asociación civil, en lo formal, digamos, como mayormente se conoce como una ONG, y ese es nuestro trabajo, reforestar en todos estos espacios para que estos chicos, estas chicas, estos adolescentes, tengan esta herramienta, aprendan la herramienta de la autogestión alimentaria, de poder cultivar su propio alimento, tratamos en un porcentaje bastante alto de que sea orgánico, esto de poder transmitir que, bueno, que uno tiene la herramienta de poder generar su propio alimento, con cuidado, con tiempo, son tiempos que también tienen que ver con la sustentabilidad, estos son proyectos que son a largo plazo, un árbol no da fruta de un día para el otro, requiere de un cuidado, pero eso también es parte de ese proceso de aprendizaje, de que, bueno, que las cosas maduran con su tiempo, literalmente, y que, bueno, que a partir de ahí pueden obtener su alimento de calidad, alimento fresco, nutritivo, porque muchos de estos espacios por ahí no tienen un acceso tan rico en estos alimentos, digamos, por ahí, inclusive tratamos de que siempre poder plantar con diferentes variedades, que haya cítricos, que haya árboles de, por ejemplo, novales, que tengan nueces, que todos esos árboles tienen un gran valor nutricional, paltos, bananos, bueno, como una, dependiendo igual también, digamos, los lugares, la cantidad de, todo es como muy relativo, ¿no? Ningún lugar es igual a otro. Siempre, justamente, digamos, como que, bueno, analizamos un poquito el lugar, cuánto espacio tiene, qué conviene, porque también depende en dónde está, qué conviene plantar y qué no. Y el clima también. Clima, por eso, dependiendo, digamos, qué es lo que funciona mejor en cada lugar. Y también es parte, muy bien, de una educación, ¿no? O sea, un cambio cultural para que la gente aprenda de que puede tener, ser autosustentable en la medida que tome conciencia de ir plantando frutos que dan alimentos, cosas que quizás mucha gente por ignorancia no lo sabe, y si llegamos al resto del interior del país, las posibilidades de poder, digamos, alimentarse quizás son más escasas, y esto es una forma que puedan ser autosustentables y que puedan tomar conciencia de poder plantar y después, el día de mañana, poder comer de lo que plantan, ¿no? Exacto, es una herramienta, es una herramienta que nos parece fundamental que esto, de hecho, creemos que esto debería estar en la currícula de las escuelas, debería ser obligatorio. Tal cual, en vez de biología y solamente, no sé, en mi época era un frasco, poner unos porotos y ver cómo crecía. La germinación. La germinación y así. Sí, yo también, en mi época también. Hasta ahí llegábamos. Hasta ahí llegaba, es una herramienta que hoy se habla tanto de empoderamiento. Claro. Y yo creo que este es un verdadero empoderamiento, en donde vos tenés la certeza y la herramienta y la sabiduría que vas a poder comer, que es lo básico, y que a partir de ahí podés intercambiar. Pero es como una herramienta que yo creo que, junto con otras herramientas, digamos, no digo que sea la única, pero creo que sí debería estar en la currícula. Coincida. Debería ser algo que, de chiquitos, nosotros sepamos aprender como aprendemos matemática, como hoy en día ya está toda la cuestión de la informática como herramienta. Después unos la pueden utilizar, otros no. Pero tener esa información, tener ese conocimiento, ese saber. Por eso hay que combatir la ignorancia, porque quizás mucha gente no sabe esto. Y de pronto si uno lo empieza a educar y enseñar, cómo puede plantar este tipo de árboles, y que genere una forma de alimentación autosustentable. Una de las cosas que también todos debemos recordar, el impacto que tuvo la campaña del cinturón de seguridad, donde los hijos eran los que decían, papá, no arranques el auto hasta que no te pones el cinturón de seguridad. Bueno, lo mismo, papá, ¿por qué no sembramos? Me dieron semillas en la escuela, estamos plantando árboles y estamos viendo cómo están surgiendo los frutos de la naranja, de la manzana, de la pera, de la mandarina. Y creo que en esto hay una asignatura pendiente que tiene nuestro país. Creo que tenemos que fortalecerlo desde el ámbito educativo. Hay algunas iniciativas que en centros de salud, también hay un pequeño espacio, he visto que con Fundación Barceló estaban con nutricionistas, estudiantes de nutrición, haciendo este tipo de actividades en centros de salud. Todo lo que tenga espacio y sea también comunitario, pero con un cuidado, porque como vos lo has mencionado, todo lo que tiene que ver con forestación de árboles que tengan, que vayan a dar frutos, necesita un cuidado de las hormigas, que reciba el agua suficiente, la tierra, la fe, entonces... Son seres vivos. Claro, no es que decís, bueno, lo planto como un... Salvo el limonero que me dijeron, no, el limonero es el más resistente de todos. Sí, depende en qué lugares, pero son seres vivos, y como todo ser vivo requiere su atención y su cuidado para que literalmente dé fruto en este caso, ¿no? Tal cual, tal cual. Contales a los docentes, el año pasado, ¿qué hicieron en concreto? ¿Dónde fue que implementaron? El año pasado, nosotros somos una organización muy joven, este va a ser nuestro tercer año de vida, recién está arrancando nuestro tercer año, así que somos una organización joven, pero muy inquieta. Y el año pasado nos focalizamos en CABA, porque nos parecía, el año anterior habíamos ido más a todo lo que es provincia de Buenos Aires, y nos parecía también como un desafío, ¿no? Y también como poder decir, bueno, también en la ciudad de cemento también se puede plantar y se puede reforestar, entonces estuvimos reforestando en un jardín de infantes en Mataderos y una escuela integral en Villa Lugano. Y también abrimos un vivero que nos prestaron un espacio en el Club Ciudad de Buenos Aires, porque mucha gente nos preguntaba, bueno, queremos donar árboles, ¿a dónde los podemos acercar? Y en principio estaban todos en mi casa, hasta que bueno, hasta que era imposible pasar a cualquier lado. Entonces, bueno, ahí uno del equipo que va hace muchos años ahí, bueno, junto también con Árboles Sin Fronteras, que también les prestaban un espacio en el Club Ciudad, nos habilitaron un espacio, y hoy en día tenemos un vivero donde también estamos haciendo compos, recibimos ahí las donaciones de árboles, tenemos la tierra. Genial. Bueno, como un espacio que está bueno para... Mumy, si alguien quiere colaborar... Entonces, bueno, el año pasado nos dedicamos como a Cava, más que todo. Mumy, si alguien quiere colaborar, digamos, para la ONG de ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Puede entrar a nuestra web, que es www.reforestacionalimentaria.org. Ahí entra a la pestaña de donar, y ahí tiene muchas opciones. Puede donar el monto que quiera, hay opciones de monto. También, si quieren donar mensualmente y ser como activos, digamos, y compañeros de la organización, también están ahí todas las posibilidades. Eso, la verdad que nos ayuda muchísimo. Porque además me imagino que deben tener como lista de espera, ¿no? De escuelas, merenderos, hogares, comedores. Sí, tenemos... El año pasado hicimos una campaña con Nicolás Pouls, que, bueno, que se enteró el proyecto y le encantó, y ahí, bueno, nos un poco estuvimos... No, estuvo como en las redes, y mucha gente de las provincias nos escribió el año pasado. Que este 2024, nuestra idea, nuestras ganas, nuestros deseos, es poder reforestar en las provincias, poder acercar de alguna manera estos árboles, armando como una estrategia por ahí, no sé, en Entre Ríos. Ya, o sea, tenemos una lista de espera, por lo menos, no los conté exactamente, pero podría arriesgarme a decir que son 30 espacios mínimos. De todo el país. Claro. En todo el país. Entonces, bueno, como un poco este año quisiéramos poder extender un poco a las provincias que, bueno, de hecho, mañana vamos a hacer una donación de árboles frutales de ahí de nuestro vivero a una gente de una comunidad de misiones que, bueno, por las sequías de este año se quedaron sin semillas, sin árboles, sin nada, y bueno, ahí... Pero bueno, ellos vienen a buscar, pero en otros lados puntuales la idea sería esa, ¿no? Hay muchas escuelas rurales en las provincias. Sí. ¿Hay conciencia de los gobiernos provinciales y nacionales del tema de la forestación o ves que realmente no hay conciencia de esto? Yo creo que es un tema que, digamos, creo que hay en algún punto. Ya hoy en día es un tema que está bastante en boda, digamos, de hecho, inclusive, digamos, hay como... Empieza a ver como desde la presión, digamos, de las comunidades y de la comunidad hay mucha más como conciencia, digamos. Me parece que una cosa es la conciencia y después es querer llevarlo a la acción o querer, digamos, que esto sea una prioridad dentro de las ejecuciones, digamos, ¿no? Yo creo que hoy en día conciencia hay, digamos, estamos... Lo que pasa es falta pasar a la acción, ¿no? Como decís... Exacto, o sea, yo creo que tiene que ver con una cuestión de... Desde el área de educación que ahí está Carlos Torrendel, habría que cercarles la propuesta porque si bien el país es federal y si bien cada provincia es autónoma en ese sentido, puede recibir, digamos, propuestas desde el Ministerio de Educación de Nación, desde la Secretaría, no es Ministerio, Secretaría de Educación de Nación, invitando que, bueno, se sumen y que cada uno realice su aporte. A mí me pasó ahora que en Santiago del Estero queremos plantar unos árboles, por lo menos van a ser, creo que cinco árboles, somos con jóvenes en acción con este proyecto, viendo de aplicarlo según lo que se puede en el lugar y de hacerlo en un lugar que dan apoyo escolar. Y ya establecimos cuáles son los árboles frutales que pueden en Santiago del Estero, en Quimili, poder crecer y estamos viendo, bueno, de conseguir quién puede donar los árboles. ¿Por qué? Porque ya ahí hay como una especie de huerta la que lidera a sus docentes jubiladas, que inclusive están con plantas frutales, pero algo que pueda crecer en una maceta, ¿no? Como algo más chiquito y le encantó el proyecto de unirlo de jóvenes en acción con los valores. Así que una de las metas que tenemos es justamente en este lugar, en esta provincia que está tan olvidada y con tanta pobreza y me decía que le daban semillas a los chicos que venían a Pollo Escolar para que después planten en sus casas. Entonces, esto de ser los mismos alumnos los que están promoviendo que en su propio casa, aunque sea un terrenito con poca fertilidad y poco espacio, bueno, se pueda plantar y obviamente teniendo en cuenta que en cada lugar se puede alguna fruta específica y otras no. Sí, propias de la región. Sí, sí. totalmente. Sí, eso hay algunas, claro, que funcionan mejor en algunos lugares y otras, o sea, todo el norte lo que es palto y banano funciona muy bien y realmente tener un palto y un banano hoy es una base de alimento importantísima, importantísima. Y es más, Mumy, creo que... También, perdón, una cosita que, digamos, esto que reforzar como que también la tierra, la tierra tiene, digamos, la naturaleza en sí, tiene una capacidad hermosa de regeneración, es algo que es, que hoy día se está investigando mucho y que se está viendo mucho que, que bueno, que lo que está dañado es una propiedad de la naturaleza que se puede regenerar. Y la tierra, digamos, el compost, generar compost, puede, aunque sea en una maceta, en un pequeño lugar, hace que la tierra se pueda ir regenerando. Es como, como que bueno, ahí, eso es, eso es lo maravilloso que tiene lo positivo, ¿no? Que a pesar de todo el daño y todo que se está haciendo, siempre está esa semillita y esa, y esa luz de la regeneración, ¿no? Que creo que es desde ahí donde uno tiene que agarrarse y que es lo que da fuerzas también. Totalmente. Ante tanta adversidad. Sí. Hablando tanto de pobreza, de problemas de alimentación, yo creo que en todos los comedores del país tendría que haber árboles frutales y enseñar, ¿no? Me parece que es en las escuelas, en los comedores, en las ONGs, en los, en todos los centros comunitarios que haya, inclusive club de fútbol barriales, nosotros en Mar del Plata tenemos ya un lugar para poder también allí plantar un club de fútbol barrial muy humilde, que dan apoyo escolar, también están a la espera de que podamos llevar el proyecto, o sea, hay una gran necesidad y se necesitan unir esfuerzos, entonces, vamos a decir, por ejemplo, empresas necesitarías que estén ayudando al proyecto, Mumi? Sí, siempre, digamos, hay muchas maneras de ayudar, una es la cuestión del dinero, de la economía, porque nosotros con eso compramos los árboles, compramos la tierra, también, viveros nos pueden donar los árboles, o empresas pueden donar la tierra, digamos, siempre hay, digamos, puede ser como lo que nosotros llamamos como el insumo, o bueno, o la donación en sí, también, mantener una asociación civil, tiene, son muchas áreas, digamos, sí, sí, obviamente, tiene sus costos, está toda la cuestión de contadores y abogados, cuestiones para poder realmente sostener y hacer todos estos acuerdos y recibir estas donaciones, y todo eso está súper transparente y es súper, en ese sentido, es súper limpio, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Yo lo que quería preguntar, tengo entendido, Mumi, que en algunos países cada vez que se instala un árbol están obligados a plantar otro, de manera tal de que haya una regeneración y no que haya una pérdida absoluta, ¿no es así? La verdad, no sabría decirte ni en qué países se hace eso y la verdad, no lo escuché y si es así, ojalá que se haga, pero la verdad es que no... No se cumple. ¿Qué países? No, no sé puntualmente en qué países... Me parece hermosa la propuesta, pero lamentablemente me parece que... No, si uno ve el Brasil, por ejemplo, en Brasil el Amazonas como lo están deforestando, es impresionante. Es una locura. Están generando un prejuicio ecológico. Es terrible. Porque también, porque también como que también hay algo en donde si no entendemos que nosotros somos el Amazonas, o sea, somos parte, no es que el Amazonas es algo que es alejado, es como que no tengo nada que ver con el Amazonas. Nosotros, como que se habla mucho del clima, que está bien, pero a mí me gusta más hablar del consumo y de la producción, porque ahí está el tema. Claro. O sea, mientras no hablemos del consumo desmedido y la producción desmedida, mientras no empecemos a revertir estos hábitos, esto va a seguir. Porque tiene que, o sea, el desmadre que hay tiene que ver con eso. Totalmente. Totalmente. Todo pasa por ahí. Seguro. hay que empezar a hablar como, bueno, se habla hoy en día, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí es como el kit de la cuestión para realmente poder haber una transformación y un cambio. Totalmente. Porque nosotros dependemos de la Tierra, de la Madre Tierra y los recursos. La Tierra no, la Tierra y la Madre Tierra y los recursos naturales no dependen de los seres humanos. Somos los seres humanos que dependemos. Nuestra vida depende de eso. Tal cual. Y nos estamos comiendo nuestra propia vivienda. Tal cual. Mumi, se nos está acabando el tiempo pero yo lo que quisiera entonces es por un lado agradecerte porque gracias a Reforestación Alimentaria pudimos plantar en La Nazarena y en Schoenstatt. Las hermanas de Schoenstatt tienen este centro de desarrollo humano tan importante que dan apoyo escolar, capacitación y los 22 árboles frutales yo sé que están cuidando los FACU ahí y realmente con un trabajo impresionante y gracias a ustedes gracias al Banco que los apoyó así que bueno ojalá podamos seguir haciendo cosas juntas entre Jóvenes en Acción y Reforestación Alimentaria. Te mandamos un abrazo muy muy grande y un abrazo enorme muchísimas gracias en Instagram y en la página web pueden encontrar entonces Reforestación Alimentaria estábamos hablando con Mumi Eskenazi. Bueno, estábamos recién dialogando con Mumi Eskenazi que lidera la ONG Reforestación Alimentaria y bueno sembrar vida ¿no? es plantar árboles y sobre todo una de las cosas que me parece fantástica la propuesta que está realizando ella con su equipo es que promueve la alimentación también saludable y el acceso de muchas personas y muchos chicos sobre todo en situación de pobreza y ayer justamente Monseñor Poli en la misa exequial y el sepedio de Santiago Estrada hizo referencia al compromiso social que tenía Santiago en su gestión en el lugar que le tocara ¿no? incluso también desde el PAMI mucha gente me decía bueno la verdad que nunca funcionó el PAMI tan bien como cuando estaba a cargo Santiago hizo reformas súper importantes y entonces esto es el poder ir un paso más allá ¿no? en salir de la zona confort y Santiago salía de la zona confort todo el tiempo la verdad que de eso pueden ser testigos tanto sus seis hijas toda su familia su mujer todo y claro Damián sin duda realmente impresionante pero bueno como dije al principio del programa estoy como todavía conmocionada emocionada y es como muy fuerte ¿no? si bien era primo de mi madre Carmen Estrada que fue la que me trajo acá en la radio hace ya treinta años van a ser este año y desde mil mil noventa y nueve que fue asesor de mi programa y más allá de ser un tío segundo era como un tío un tío hermano porque era muy muy especial como ser humano cuando te miraba quizás te hablaba poco no era estar hablando tres horas cuatro horas pero con las palabras justas con un tono cálido con un tono de firmeza cuando era necesario y con todos esos valores que son necesarios para toda la labor que realizó que fue impresionante ¿no es cierto? bueno Ale vos lo conociste también si yo creo que digamos poder resumir un poco sería hoy en día es muy fácil ser famoso las redes sociales automáticamente se multiplican y cualquier persona que de pronto tenga o diga algo pasa a ser famoso lo difícil es tener prestigio y si yo tengo que resumir a Santiago debería que es eso prestigio una persona súper respetada muy reconocida muy valuada muy valiosa y reconocida desde todos los ámbitos porque no solamente a nivel político sino como bien decías hasta los jubilados se acuerdan de esa época los empleados del PAMI también se acuerdan de esa época de gestión voy a contar una pequeña anécdota que parece una pavada pero demuestra en una época en PAMI había un ascensor principal un ascensor para funcionarios y el resto que había ascensor para los empleados y él siempre iba por el ascensor de los empleados es una forma de mostrar más o menos un pequeño ejemplo pero yo creo que ese prestigio que es muy difícil estar en política y honradez y honradez por supuesto es muy difícil estar en política no estar salpicado manchado por algo porque después de tantos años de ejercicio profesional siendo funcionario prácticamente fue toda su vida funcionario en distintos roles pero siempre fue funcionario y después de tantos años no tener ninguna mancha ningún y al contrario justamente la gente el respeto que generaba su honestidad su honradez siempre una persona muy componedora como un mediador que siempre trataba de buscar cómo encontrar la solución y evitar los conflictos y y dialogar también con todos sí, sí, sí no hay componer lo he visto más de una vez tratando justamente de eso y yo creo que un poco es eso es tan difícil alguien que haya pasado por la función pública tanto tiempo y que tenga tanto prestigio es muy difícil si yo tengo que pensar en otra persona que tenga esa característica la verdad que no encuentro a nadie de la política que pueda decir de lo mismo que puedo decir de Santiago ese respeto ese reconocimiento la verdad que yo creo que eso es lo más lindo que deja él esa huella de prestigio de haber actuado correctamente es una persona reconocida inteligente muy comprometida con lo social muy comprometida gran defensor del Papa este a pesar de que hay mucha gente que lo cuestiona o critica si por ahí tendría sus diferencias pero pero muy muy defensor del Papa este antes de que fuera Papa incluso o sea cuando era el carnal Bergoglio pero digo es muy difícil en este país este componer manejarse en política tuvo a cargo de la legislatura en la ciudad de Buenos Aires que también es muy difícil poder este manejar con tantos conflictos que hay permanentemente con intereses partidarios que también se suscitan y yo creo que siempre ha sido ese gran equilibrista de poder lograr este encontrar soluciones evitar conflictos y mediar ¿no? si un gran componedor mediar una persona muy hábil políticamente muy inteligente y sabes también que es muy generosa porque todos los conocimientos y habilidades que adquirió a lo largo de sus años y su trayectoria no los guardaba para él sino que conocía a alguien que entraba recién en la función pública o no trataba de ayudarlo muy humilde muy humilde y ver cómo darle esa mano ese empujón miércoles que viene vamos a estar con Victoria Morales Gorneri que fue muy humilde doy fe que era muy humilde la apoyó mucho en esa etapa inicial y mucha gente que trabajó con él y que después digamos fue creciendo y tuvo distintas posiciones protagonismo digamos de alguna manera fue un formador de mucha gente que después tuvo sus carreras políticas fue un gran asesor un gran asesor quizás no tenía una función muy ejecutiva pero sí era una persona de confianza y de consulta de consulta permanente de distintos ámbitos que puedo decir desde Macri o puedo decir el gobierno de la iglesia hasta los sindicatos mismos tienen un gran respeto en los sindicatos por eso no es fácil encontrar personas que puedan demostrar todas estas características que ha tenido Santiago y ser muy coherente siempre ha sido coherente ha sido defensor de sus valores y cuando no le gustaba algo no tuvo ningún inconveniente en renunciar porque estaba en desacuerdo con alguna política cosa que no es muy común que alguien renuncie porque no esté de acuerdo con sus valores o con sus ideas lo cual habla justamente bien de él de esa característica pero yo creo que ojalá hubiera más gente que pudiera llegar a ser como él que uno pueda decir cuando fallece a una edad como la de Santiago a los 88 años decir bueno la verdad esta persona ha logrado un prestigio ha contribuido ha colaborado para mí yo diría que la seguridad social está de luto porque para mí es un poco el padre de la seguridad social tantos años trabajando en la seguridad social desde los principios de los albores de la seguridad social tanto como secretario como como interventor de PAMI porque son las dos funciones que tenía y un compromiso con los jubilados muy grande muy grande y yo digo que ojalá pueda haber el día de mañana más gente como Santiago que uno pueda decir bueno esa huella el legado que dejó que haya alguien que lo pueda continuar como modelo que inspire a todos tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes que se necesita esa coherencia entre lo que dicen y lo que hacen porque portas adentro con todas sus hijas mujeres que un montón un montón de nietos ayer estaban siempre tuvo un bajo perfil siempre tuvo un bajo perfil sí totalmente totalmente y pero un padrazo total y un abuelo total estaba lleno de nietos y una de las cosas que me decían voy a compartir algo más vamos a estar hablando del miércoles que viene pero me decían que todos estos días estuvieron que eran los últimos rodeados de todos los nietos que iban con las guitarras y le cantaban y acompañado permanentemente y entre medio hasta hace 10 días estaba recibiendo a distintas personalidades sé que lo recibió incluso a Guillermo Franco o sea Victoria Morales Gorleli estaba como hasta último momento activo ¿no? y abierto a ver bueno en qué estás en qué te puedo ayudar y un hombre de fe impresionante fue embajador en el Vaticano dos veces y un ejemplo muy amigo también de Juan Pablo II ay sí totalmente un gran papa y realmente creo que esa fe le daba la fuerza y también aquellos valores claros como para llevar su vida política con tanta coherencia y con esa valentía que hay que tener para ponerla en práctica ¿no? porque de palabra los argentinos somos fantásticos para ser chamoyeros pero el desafío es ponerlo en práctica y en tu día a día y eso es lo que hacía Santiago así que bueno por eso les digo como un hombre de fe y vamos a necesitar que nos desde el cielo nos ayude a todos y nos siga ayudando hasta Argentina que tanto tanto amaba porque él nunca quería irse afuera para pasear para estar él siempre quería ver cómo podía estar ayudando acá en nuestro país así que el miércoles que viene tenemos un programa especial perfecto vamos a estar allí realmente haciendo este programa especial un homenaje un homenaje y bueno y también como decimos hablamos de forestación de plantación estamos también necesitando que se cuide el medio ambiente de las distintas empresas así que vamos entonces el miércoles que viene a volver a encontrarnos con este programa homenaje a Santiago Estrada y también mañana en Jóvenes en Acción tenemos un programón no se lo pierdan de 20 a 21 con jóvenes valiosísimos que quieren construir un país mejor desde el presente desde su lugar así que nos vamos buenas noches nos vemos gracias Leo en la operación técnica nos vemos que tengan buena semana nos vemos chau chau con los cursos gratuitos de formación digital de telecom digitalers chicas digitalers y nuestro lugar se encienden miles de oportunidades conoce más en institucional.telecom.com.ar encendé tu talento telecom telecom argentina general horno 690 cava 30 63 94 53 73 8 en banco galicia impulsamos programas para fortalecer la educación capacitar a emprendedores apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados hola soy Ramón el playero de Acción Energy y te cuento que si te subís a ON nuestro programa de descuentos y beneficios te vas a dar cuenta que es un programón porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga 10% lunes y jueves en Quantium descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés subite a ON que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón promoción válida para los usuarios registrados en ON para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% descuento en Quantium combustibles tope de 20 euros 600 por carga promociones no acumulables bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onaccionenergy.com la producción de asignatura pendiente se comunica con Movistar sin cultura no hay país porque todo es cultura y porque somos radio Radio Cultura